Hemos querido reconocer el trabajo de los deportistas, los atletas femeninos y masculinos del Club Atletismo Cartagena, que recientemente han conseguido dos medallas de plata y tres de bronce y que en definitiva llevan el nombre de Cartagena por todo el país en los principales campeonatos nacionales. Han traído las medallas aquí a Cartagena y además aportan los principales deportistas a muchos de los equipos regionales. Y además de reconocer ese trabajo, fruto de ese sacrificio, el esfuerzo, el entrenamiento y el talento que tienen y la ilusión que le ponen, hemos querido también recordar cuáles son los compromisos, las próximas actuaciones que va a acometer en la pista de atletismo el Ayuntamiento de Cartagena. Puesto que dentro de muy poco, para este verano, ya va a salir la contratación, vamos a llevar a cabo la actuación de retoping de la pista con un presupuesto de unos 200.000 euros y más adelante para poder cumplir con nuestro compromiso de la reforma integral de la pista de atletismo también llevaremos a cabo la obra de las gradas, los nuevos vestuarios y otras dependencias de la pista de atletismo y siempre con el asesoramiento de los deportistas, de su cuerpo técnico y del club que lleva años aquí en la pista de atletismo haciendo un grandísimo trabajo no solo por ellos, por los jóvenes, sino también en esta zona del ensanche que es fundamental. La verdad que a pesar de la pandemia pues entre todos hemos hecho un trabajo muy muy grande y la verdad que los atletas han estado a la altura y han respondido y a pesar de las circunstancias tanto a nivel individual hemos cosechado bastantes medallas en campeonatos de España y a nivel equipo pues el equipo de hombres consiguió hacerse con la segunda plaza en el campeonato de España de clubes las chicas fueron cuartas pero creo que como siempre equipo representante de la región de Murcia-Cartagena luchando por los mejores puestos y estando en todos los campeonatos hemos estado en todos los campeonatos de España de todas las categorías, de todas las especialidades y creo que bueno que a pesar de todo ha sido un año duro pero en el que hemos cosechado bastantes éxitos.